Este 18 de noviembre, apoyemos todos a Cerrato, para Alcalde de Santa Lucía. Cerrato, Alcalde de Santa Lucía, 2014-2018. El 18 de noviembre, apoyemos a Cerrato. Para que sea nuestro alcalde, con él siempre hemos estado. Votaré adelante, Santa Lucía es de todos. Votaré por Cerrato, nuestro alcalde es el mejor. Yo voto por Carlos Bendec, Carlos Bendec, Cerrato. Él es bueno gobernando, y por ti va a trabajar. Carlos te lo va a comprobar, él ya te lo ha demostrado. El mejor que continuemos, hazlo por tu bienestar. Él trabaja por tu bien, él es muy bueno contigo. Cerrato, Cerrato, Alcalde, el mejor. Santa Lucía ya tiene un buen partido. Continuaremos contigo, continuaremos contigo. Cerrato, Alcalde, el mejor gobierno, un hombre valiente. Él es un buen presidente. Él trabaja siempre por ti, por la gente. A esos politiqueros que solo son bla, bla, bla. Recuerden que es afuera que están y jamás llegarán este 18 de noviembre. Apoyemos todos a Cerrato para Alcalde de Santa Lucía. ¡Cómo no, señores! ¡Dale, Cerrato! Cerrato, Alcalde, es el bueno. Él siempre lo ha demostrado. Está al pendiente del pueblo y de la gente del campo Todos estamos contentos con Carlos Vendex Cerrato Santa Lucía es de todos